Magic, I like the sound, I like the sound Si no lloré, más fue porque yo no me enamoré Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe Por ti, por ti, todo lo que sacrifiqueo por ti Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Y yo no le tengo confianza, a las que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club